Sí, dígame. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Puedo hablar, por favor, con el señor Fernando? ¿De cuánto de quién? Estoy llamando porque hemos recibido una denuncia de que están criando unas gallinas. ¿Y quién se queja de los animales? Si en todas las casas hay perros y hay animales... Hay unas... un criadero de gallinas. ¿Un criadero? ¿Por qué Dios? ¿Pero cómo vamos a tener un criadero de gallinas, señor? Mi marido compró seis gallinas. ¿Sesenta gallinas? ¡Seis gallinas! ¡Seis! ¡Seis gallinas! No la apunte malamente, ¿eh? No, no, no. Apúntelo bien. ¡Sesenta gallinas! ¡Seis gallinas! ¡Seis! Vale, vale. ¿Usted no sabe lo que es un seis? Media docena. ¿Sabe usted lo que es media docena? Que las tiene dadas de altas a las gallinas. ¿Pero qué voy a dar de altas? Si todo el mundo tiene gallinas y nadie da de altas seis gallinas. ¿Pero cómo tiene las gallinas trabajando en negro? ¿Qué coño van a trabajar las gallinas? ¡Hasta ya se acuesta usted, que las gallinas están trabajando! Dale de altas en la seguridad social y demás, ya que las tiene como... ¿En la seguridad social las gallinas? Si usted da de altas, a cada una son doscientos euros cada una, pero si lo podemos hacer ahora, le podemos hacer un descuento. No voy a hacer nada, no voy a hacer nada. Escúchame un momento, usted no es español y no se entiende lo que le estoy hablando. ¿De qué nacionalidad son las gallinas que me está diciendo que no son españolas? ¡Usted! ¡Usted! Yo las voy dando de altas en la seguridad social a las gallinas. Escúchame, ¿me quiere usted escuchar a mí? Sí, estoy hablando con la señora por la otra línea, la dueña de las gallinas. Escúchame una cosa. Sí, me acaba de reconocer la que iba a aceptar pagar la multa voluntariamente. ¿Pero qué multa de qué niño muerto? Escúchame una cosa que le diga. Hola, señora. Oiga, señor, ¿usted es español? ¿Cómo no voy a ser español? ¿Usted es español? Vamos, hombre, usted es sudamericano. ¿Qué coño va a ser usted español? O sea, tiene gallinas sudamericanas. ¡Pero ahí, hijo de puta, tonto este! ¡Oiga, óigame! ¿Usted no entiende el español o qué coño le pasa? ¿De qué país son las gallinas? Pues de España, ¿de dónde van a ser? ¡Que las gallinas están encerradas! ¿Las gallinas están infectadas? ¡Encerradas en una caseta! Escúchame una cosa, por favor. ¿Son gallinas que están infectadas con algún virus o algo? ¿Usted es tonto o qué coño le pasa? ¡El virus no tendrá usted! ¡Enviar a alguien, por favor! ¡Enviar a alguien! ¡Hostia puta! ¡Este tío es tonto perdido, eh! ¡Con los cascos radioactivos! ¡Este tío es un gilipollas! ¡Un subnormal! ¡Uy, pero qué me dice usted que me está hablando de gallinas, de mierda! ¡Se va a usar la puñetera mierda, ¿vale? Es lo que te digo, mira, lo primero, cuando quiera va al mirador como eso y hay seis gallinas bien cerradas en una caseta bien hecha, ¿vale? ¡Se va a la mierda! Pero lo que tendríamos que hacer, caballero, ahora para que... ¡Caballero, una mierda para ti! ¡Se va a tomar por culo y sube para arriba! Pero, escuche... ¡Este tío es que tenía para salir los... ¡Cerozo! ¡Lo tendríamos que poner en cuarentena usted también, si las ha tocado! ¡Pero qué pone en cuarentena! ¡Que te tenemos que poner en cuarentena a ti, cabrón! ¡Oye, envíen a alguien para presentar la casa del caballero con los trajes radioactivos! ¡Ponerlo en cuarentena! ¡Se viene más gallinas, gilipollas! ¡Lo que no puede tener es 60 gallinas infectadas, si trabajándolas en negro! ¡Empenzada será tu puta madre! ¡Me cago en Dios! ¡Y me cago en Dios! ¡Y no me cago en más! ¡Pero escúcheme! ¡Tú ve para arriba que te paso la cara de arriba cuando suba! ¡Pero no las puede tener trabajando en negro a las gallinas! ¡Pero qué filipollas! ¡Si nada más que tengo 6 gallinas, qué cabrón! ¿Las quiere que las dé de altas en la Seguridad Social? ¡A tu puta madre le da de alta en la Seguridad Social! ¡Pero no, a ella... ¡Pega la mierda! ¡Pero escúcheme! ¿Quiere que le pase con la... ¡Que te vaya a la mierda, ¿qué te hizo? ¿Le paso con la persona que ha denunciado? ¡Pásame con la chiquiera! ¡Pásame, pásame! ¡Ay, le paso! ¡Abuelo! ¡Que es una broma de los cuadros de la radio! ¡Me cago en la madre que los parió a los nietos! ¡Porque mira, tengo hasta la boca seca en la madre que los parió!